...con la oportunidad y a ustedes, miembros del COCUDE, muchas gracias por su atención. Estamos a la orden del Ministerio del Ambiente de Chihuahua y desearles éxitos y que sigan adelante con el desarrollo de sus actividades. Muchas gracias. Queremos agradecerle en nombre de la municipalidad por el apoyo y creo que es sumamente importante el hecho que sigamos nosotros dentro de este proceso. Si bien es cierto, como decían los compañeros, hemos oído tanto, se nos ha orientado en muchas oportunidades, pero el mayor problema es que Miguel decía, no queremos cambiar. Si quisiéramos que las cosas realmente cambiaran, tendríamos nosotros, y especialmente, ¿por qué es que estamos compartiendo el tema la mañana de hoy? Porque cada uno de ustedes representa una institución, cada uno de ustedes representa una comunidad y ahí es donde realmente debemos de arrancar. Normalmente venimos y le queremos dejar a la municipalidad, que sea la municipalidad quien venga y resuelva todo, una varita mágica, donde se vea mala transformación. Yo sé que estando en otro escenario, posiblemente no se vea lo que se está haciendo, pero muchas veces tampoco se logra avanzar, porque nada se resuelve si no es recursos. Este año nosotros iniciamos con el estudio de caracterización tanto lo que son desechos sólidos y de las aguas residuales. Es un proceso que no es solo cuestión de venir y hagámoslo, sino que estamos hoy con finalizar lo que ha sido el proceso de estudio de estos dos problemas enormes que la municipalidad tiene. Para empezar, si le damos continuidad al tema de desechos sólidos, y es ahí donde quisiéramos la comprensión de cada uno de ustedes en el momento cuando veamos y tengamos que tomar decisiones donde posiblemente van a haber proyectos que hoy sabemos que son necesarios en las diferentes comunidades, en los diferentes sectores, pero va a llegar un momento que no vamos a poder nosotros seguir atendiendo como hoy lo estamos haciendo. Dentro del estudio y de los estudios que se han realizado, necesitamos para poder tener una planta de tratamiento a nivel de Patsuma, por la cantidad de población y por el volumen de desechos que se producen, se requiere para tener una planta de una inversión de aproximadamente de 3.5 millones de mensajes, mínimo, para poder iniciar una planta de tratamiento. Para empezar, el basurero que hoy tenemos a cielo abierto, acá a salida de Algodínez, prácticamente ha colapsado. Ya el espacio que le corresponde a la municipalidad llegó a su vida útil, y ya empezamos a tomar terreno de los vecinos que siguen más abajo de donde le corresponde a la municipalidad. El paso que tenemos es, y la norma establece, tener un terreno a dos kilómetros del casco urbano. ¿Dónde podemos conseguir un terreno y que los vecinos de esos terrenos nos digan bienvenidos a su municipalidad, bienvenido al municipio de Patsuma, vengan a colocar a caso nacional? Esa sería una de las primeras situaciones que nosotros teníamos que ver. El ejemplo de San Martín, del año pasado, el ingeniero Acá me ayudará, tuvieron que sacar sus desechos sólidos de Chimantenango, porque en ninguna de las comunidades y comunidades del municipio les dejaron poder tirar su basura. Es ahí donde queremos participación, empecemos a participar. Ayúdenos a conseguir un espacio. Hace aproximadamente un mes vinieron las autoridades de San Andrés en el Trabaja, el alcalde y su corporación, donde nos venían a pedir de favor que permitamos que vengan a tirar su basura, sus desechos sólidos, acá en el nuestro, porque allá por el lago ya no se puede ningún espacio. Yo les decía, miren, lo sentimos profundamente, pero que nosotros vengamos y ya sabemos que colapsó nuestro basurero, y decir, no, no tengan pena, vengan a dejarlo que traje. Para empezar, necesitamos esta cantidad de inversión. También hemos hablado con ustedes, y aprovecho, el tema de las aguas residuales. Les he venido compartiendo que sólo en lo que es la planta que se va a realizar acá en el vivero, tiene un costo de aproximadamente 3.5 millones, que llega a cañar de alrededor de un millón de litros de aguas residuales. Lo que está llegando, sin tomar en cuenta lo que camina en el barranco, que está a la mano de donde están hoy las cosas sépticas. Y el gran problema, que nosotros sabemos, alrededor de la población, también ya se los compartimos, hay un promedio de 12 descargas de aguas residuales. Tenemos como municipalidad y como población un problema totalmente complicado. Estamos iniciando en algunos lugares, y espero que al final haya la comprensión de todos para poder nosotros seguir trabajando. Estamos iniciando en el sitio, iniciamos este año. Se está haciendo una inversión, en este momento, de un poco más de medio millón, se van a invertir alrededor de 600 mil en el sitio, para la primera fase de lo que es la red de aguas residuales. Y se requiere aproximadamente alrededor de cuatro fases solo, lo que corresponde a la red de drenajes. Para el próximo año, dentro del presupuesto, está contemplada la primera planta de tratamiento en el sitio, que tiene un costo de un millón de quetzales, por el volumen o por la cantidad de población que hay en este sector. Este año, en estos días, también estamos iniciando en Shea Zamba, la continuidad de una parte de la red de drenajes que allá tiene, y el otro año, también hay una inversión de un millón para la planta de tratamiento. Con esto, les quiero decir, hemos estado trabajando, hemos estado preocupados, y es un compromiso, no solo por tratar de mantener el medio ambiente, sino específicamente hay un compromiso legal que nosotros tenemos que cumplir. Así que, apreciables miembros del Consejo Municipal, esperamos que podamos contar con la comprensión sobre todo el tema del presupuesto. Eso es uno de los problemas serios que tenemos, porque si nosotros venimos y dedicamos específicamente los recursos que se reciben, automáticamente nos dedicaríamos únicamente a tratar de ver estos dos temas tan importantes, y estoy seguro que no va a ser de la grada de la mayoría, porque no se van a ver otros proyectos que también son sumamente importantes. Pero seguiremos con el proceso, espero que a la próxima reunión tengamos ya el estudio avalado por medio ambiente, y se les estará entregando a cada uno de ustedes, donde estarán contemplados los procesos que debemos nosotros de seguir, para poder darle un tratamiento a este tema tan importante. Y no quisiéramos tampoco aprovechar la ocasión para poder decirles, Carlos decía algo muy importante, empecemos nosotros, y yo creo que es posible, empecemos nosotros a tratar en nuestra cuadra, en nuestra manzana, en nuestro cantón, a través de las autoridades de Católicos Sur, están planteando ellos una propuesta sumamente interesante, y yo quisiera que al final todos pudiéramos entrar, y que haya el respaldo necesario para poder evitar los conflictos, que el marzo ya está caracterizado cuando se quiere hacer algún cambio, pues ya sabemos cuáles son las reacciones, y yo espero que haya verdaderamente apoyo en ese sentido, para poder continuar adelante. Así que, nuevamente, agradecerle acá al ingeniero Pensamiento, y también a uno de ustedes, por también ponerle la atención necesaria a este tema tan importante.